La lotería siempre presente en todos lados y acá en Cholila siempre estuvo, siempre está. Ahora que el amigo Carlito, una relación excelente y siempre, siempre presente. Nada que decir, al contrario, todo agradecimiento para la lotería. Primero agradecerle a Silvio, un amigo, un excelente intendente, como lo resaltaba el gobernador, una persona que no viene de la política, pero que le ha puesto todo a su pueblo para salir adelante. Así que es un gusto realmente estar acompañándolo aquí en un nuevo aniversario. Y bueno, como siempre, lotería, trayendo sus aportes para todas las instituciones. Así que más que contento de poder estar disfrutando este hermoso día aquí. Y bueno, dentro de un ratito también de disfrutar el asado. Ya está todo cerrado, todo acordado, como todos los años. Vamos a tener para el domingo 3 de febrero, el tercer día de nuestra fiesta nacional del asado. Va a estar presente el telebingo. Y como siempre, ahí colaborando con un aporte para un artista y trayendo cosas para nuestra comunidad y nuestras instituciones. Sabemos lo que significa la cantidad de gente que acompaña esta fiesta. Y como lo decía el intendente también, vamos a estar haciendo un aporte importante para una banda que van a ser los dragones, que va a estar cerrando lo que es el telebingo, lo que va a ser la fiesta del asado. Y desde ya con la acción social siempre presente que nos tiene acostumbrado el telebingo.